Y la artista de esta noche me tocó a mí, defendiendo la popular de Telemedellín. Daresca, bienvenida. Muchísimas gracias, contenta de estar por acá compartiendo con todos ustedes. Bueno, comencemos. ¿Quién es Daresca? Bueno, les cuento que llevamos muchos años en este proyecto como artista. Llevo 15 años aproximadamente en la música. Soñadora como muchas, cumpliendo sueños ya después de un año larguito aproximadamente como Daresca. Daresca nace de mi nombre de pila. Toda mi carrera artística la trabajé como Daisy Restrepo, pero después de mi paso por un reality que fue a otro nivel, resulta como muy común hacerme llamar Daisy Restrepo. Y quisimos con el equipo de trabajo darle un plus o un nombre diferente al proyecto que impactara para bien, para mal. A gente le ha gustado, a otros de pronto no tanto el nombre. Incluso para mí fue un poquito difícil digerirlo. Pero con el equipo de trabajo tomamos la decisión de sacar un nombre con las siglas de mi nombre de pila, que es Daisy Restrepo Cano. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho. Daresca, te hago una pregunta. ¿Por qué música popular y no elegiste otro género? Bueno, llevo muchos años en el género, como te decía ahorita, pero me enfoqué mucho en el género popular gracias a mi mamá. Mi mamá es cantante y ella estuvo muy enfocada en la popular, en la huasca, en la carrilera. Y de pronto un poquito mucha gente sabrá de ella porque ella es quien hace el coro de una canción que suena mucho aquí en Medellín, que es Esperando el Bus. Es una canción que suena todos los diciembres y bueno, gracias a ella que es cantante, yo me metí como por el lado musical y con el apoyo de ella es que hoy estoy donde estoy. Un saludo muy especial para la mamá de Daresca, que me imagino que la estará viendo desde allá. Claro que sí. Bueno, Daresca, ¿qué tal si presentamos una de tus canciones que te pique en caña? Pero antes de irnos con esa canción, yo quiero que me cuentes un poquito de la producción. Bueno, esa producción se grabó acá en Medellín, fue un video que se rodó aproximadamente en 20 horas más o menos, siempre fue un poquito largo, fue difícil porque soy como persona muy introvertida y ahí me muestro demasiado lanzada, muy coqueta, incluso hay una toma de agua que supuestamente está uno sin ropa, supuestamente. Entonces fue un poquito difícil para mí, pero creo que el trabajo y la producción logramos como el objetivo que teníamos. Daresca, te cuento que ya tuvimos la oportunidad de tener a John Alex Castaño en la Popular de Telemedellín y ahora te tenemos a ti, que grabaste junto con él. A ver, contanos la experiencia, ¿qué tal? Así es, tuve la oportunidad de grabar una canción y le hicimos video a esta canción con John Alex Castaño, titula El secuestro. Fue una canción que la verdad nos disfrutamos. Cuando él me la presentó, me dijo, en ese entonces todavía no teníamos el nombre artístico, pero me decía, Daisy, siento que esta canción va a ser un plus porque habla de algo muy cotidiano, la verdad. Y yo le decía a ellos, Dios mío, se van a beneficiar los hombres con esta canción porque más de uno va a llegar a decirle a la mujer, no, 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 es que yo no llegué porque me secuestraron, no sé qué. Y uno como que, bueno, yo no te voy a creer esas cosas. Y de eso habla un poquito la canción. Se disfrutó, la verdad, bastante. El video se realizó en Santa Fe de Antioquia. Fue un video también larguito, pero que nos disfrutamos mucho. Darezca, muchas gracias por haber estado compartiendo con todos nosotros en la Popular de Telemedellín. Pero antes de despedirte, cuéntanos, redes sociales, lo que quieras contar de ti. A ti muchísimas gracias y a todo el equipo por el espacio. Y a todos los televidentes, los quiero invitar para que me sigan en todas mis redes sociales como Darezca Music. Darezca Music en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Es muy, muy fácil, Darezca Music.